Eso se llama Volver a Verte Un, dos, tres Que bonita melodía, ahí va nomás Volver a verte Es lo mejor que me ha pasado en estos días Volver a verte Con tu presencia te debo irme la alegría Volver a verte Con tu presencia te lo tomo y te olvidé Porque te quiero Porque te llevo para siempre que es mi ser Volver a verte Y de más cuenta volveré a enamorar Lo más hermoso de tu cuerpo de robar Para dormirme en tus brazos como ayer Volver a verte Llevo tu imagen palpitando en mi sentido Hoy me doy cuenta que yo te olvido Y no quisiera que te fueras otra vez Volver a verte Y con el tiempo y la distancia te olvidé Porque te quiero Porque te quiero Porque te llevo para siempre que es mi ser Volver a verte Volver a verte Y de más cuenta volveré a enamorar Lo más hermoso de tu cuerpo de robar Para dormirme en tus brazos como ayer Volver a verte Llevo tu imagen palpitando en mi sentido Hoy me doy cuenta que aunque el hijo no me olvido Y no quisiera que te fueras otra vez Volver a verte